No importa si es mejor que no hay una misión, yo siempre me siento contigo, venía el rey, me pasa cuando quiero la chava, me va a dar tu cara, hoy Yo soy un chavo de risa, que pasa el ropa del ropa Yo soy un chavo de risa, que pasa el ropa del ropa, con la letra de un tarono de los rosinos ¿Quién me dijo que te explica? ¿Cuándo es un nabajo? ¿Usted es chavo de puta? ¿Usted va a ser loca en el rol? ¿Usted es chavo de puta? ¿Ellos no nos pueden entender? ¿Usted es chavo de puta? ¿Usted va a ser loca en el rol? ¿Usted es chavo de puta? 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 y 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